Al día de hoy la frecuencia cardíaca dentro de los límites normales es 82, tensión arterial 125-85 y una frecuencia respiratoria de 16. No tiene sobreagregados pulmonares, los ruidos cardíacos están ahí con el estamparítmico, abdomen sin signo de excitación peritoneal y tiene la lesión clavicular izquierda con enrojecimiento, dolor de palpación, rubor y católico. Ok, esto lo marcamos ayer, se marcó ayer y lo que se aprecia es el aumento de pronto un poquito del eritema en la parte inferior. Un poco del eritema en la parte inferior. ¿Hay dolor, mija? Sí. ¿Duele? ¿Mucho? Sí, sobre todo cuando me volteo. Cuando te volteas. ¿Algún otro síntoma aparte de esto? Aspixia, piebre. Ayer tenía como mucho ahogo, pero... Solamente ahogo, pero ha pasado. Sí, sí, sí. ¿El resto del examen físico normal? No, 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 no.